HCH Financiera Honduras inició el año recuperando sus exportaciones. En enero sumaron 394.3 millones de dólares, cifra superior en 85.2 millones a lo registrado en el mismo mes en 2016, según establece el informe del Banco Central de Honduras. Es decir, que las divisas crecieron 27.6% básicamente por el incremento en los volúmenes exportados de café, destacando además el alza en su precio y otros bienes como banano, camarones, aceite de palma y oro también mejoraron. En tanto, las importaciones sumaron 703.6 millones, reflejando un crecimiento de 59.1 millones, lo que representó el 9.2% en comparación a las contabilizadas. Esto se explica por mayores compras de combustibles vía aumento de precio, así como de bienes de capital y para consumo. HCH Financiera HCH Financiera HCH Financiera